Hey, ¿qué pasa gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos de nuevo a este canal. La verdad es... o me disculpo nuevamente, es que cada video digo lo mismo, pero créanme que trato de sacar los videos lo más rápido que puedo, pero por temas de trabajo y universidad a veces se me complica. Ahora ya esta es la última semana de mi ciclo, entonces ya es como que voy a tener más flexibilidad a la hora de grabar y editar. Y pues bueno, qué mejor día que este de aquí de Solo Una Plática le mandamos un feliz aniversario a la Turba Roja la verdad es que para mí es la mejor hinchada del país, entonces quería también aprovechar este día que están cumpliendo aniversario, entonces desde acá, desde Solo Una Plática en el estudio, un saludo para la Turba. Y bueno, ¿qué les puedo decir de este capítulo? Uno de los más pedidos del canal, creo que Che no necesita introducción solo hablamos de todo un poco o sea, su paso por el Málaga, ha jugado con Messi, Cristiano Ronaldo los diversos equipos que han pasado, las lesiones que han pasado y sobre todo esa etapa, su nueva etapa en Club Deportivo Fast, también su paso por la selección. Entonces creo que quedó un podcast bastante completo, creo que se responden cosas que la mayoría de gente me había preguntado y bueno, sin más preámbulo solo decirles que les dejo mis redes sociales aquí abajo, igual pueden comentar y escribirme por Instagram, yo siempre trato de contestarlas a todos, por eso mismo el tiempo a veces se me dificulta, pero cualquier sugerencia de las personas que quieren que traiga tanto dentro del fútbol como fuera del fútbol me la pueden dejar aquí abajo y bueno, sin más preámbulo, podcast número 5 con Roberto Chen Bueno Chen, se vio al final voy a dejar el inicio para que lo vean Para que lo vean, hermano Se vio al final lo que te comentaba y para, antes de comenzar el podcast para liberar presión te tengo que decir pues que fuiste al único que le pedí foto cuando, y todos ustedes lo están viendo lo van a ver que ya saben que a ninguno le pedí foto el día de la final que me tocó ir a las 6 de la mañana ahí al estadio a hacer la gran cola y después de conseguir mis entradas pues ya entro al estadio en sí y te veo y la voy a poner aquí en pantalla para que la gente la pueda ver pero fuiste el único que le pedí foto esa vez, entonces estoy un poco nervioso desde que inicié este proyecto siempre quise que que estuvieras acá y la gente también me lo había pedido mucho en los comentarios en cada video siempre me decían como traía Chen cuando viene Roberto Chen y gracias a Dios ahora puedo decir que que sos mi amigo entonces es un honor tenerte acá Sí, sí, me acuerdo me acuerdo que me escribiste el día casualmente que fue para cuadrar lo de esto y sí me acuerdo la verdad bueno, hermano que te puedo decir contento de estar aquí como tú dices al fin se dio habíamos hablado y no se había podido dar pero bueno ya estamos aquí hoy es el día y bueno hablar de fútbol hablar de la vida que a la gente sé que le gusta esto Claro y sobre todo antes de empezar con el podcast pues te lo decía fuera de cámara también que este es un programa que no busca la nota y no tratamos de buscar como la polémica es para que toda la gente que nos está viendo para que conozcan a la persona por sobre el jugador porque muchas veces pasa que vemos a Roberto Chen en la tele o a cualquier jugador de club deportivo FAS o de cualquier equipo y posiblemente no lo conozcamos por dentro no sabemos lo que ha pasado lo que ha vivido entonces ese es un programa para eso es una charla entre amigos y por eso se ve el podcast solo una plática Claro hermano también te decía que venía bien estudiado aquí porque tenía mis notas viniste bien preparado hermanito quería comenzar primero por tu infancia me comentabas fuera de cámara que naciste en un pueblito en Panamá en una provincia así le dicen allá y que era cercana a Costa Rica por la frontera Sí, sí bueno yo soy de una isla Isla Colón se llama la provincia se llama Bocas del Toro es la provincia más cerca a Costa Rica y una de las más lejanas a la capital de Panamá bueno nací ahí me crié estuve hasta los 14 años y ya de ahí luego me voy a la capital específicamente a una provincia que se llama Panamá Oeste que queda 30 minutos de la capital ahí donde hago mis primeros pasos en el Club San Francisco claro y ahí debutaste y yo leí en una entrevista por ahí creo que fue hace un año ahí en Panamá que te la hacen y que es la estadística de que sos el único jugador que ha debutado en la Liga Panameña y que ha dado el salto a Europa sin intermediarios o sea fue jugaste ahí y das el salto por allá y hasta el momento creo que no ha habido otro que haya pasado por eso ah sí sí correcto fui el primer panameño bueno hasta ahora no ha pasado otra vez que se fiche un jugador directamente de la Liga Panameña a la primera edición de España sabes que es muy difícil primeramente llegar a esas ligas pero bueno fui por ahí afortunado y no tanto afortunado sino que creo que con la proyección que venía y lo bien que lo estaba haciendo a nivel de selección sobre todo bueno se pudo dar ese fichaje por el Málaga y que edad tenías ahí cuando te ficha el Málaga como que edad tenías tenía 19 años eso fue después de un torneo de Copa Oro que hicimos en 2013 ahí habían ojeadores del Málaga y bueno gracias a Dios me fue muy bien en ese torneo fue mi primer torneo con la selección mayor y bueno aparte a la selección en sí le fue bien porque llegamos hasta la final bueno la perdimos con Estados Unidos pero tuve un gran torneo y bueno después de ahí se va se da lo de Málaga y fue todo rápido la verdad se acabó se acabó la Copa Oro y a los tres días ya estaba firmando contrato en España wow increíble es que es como una película siento yo porque como pasas de dar ese salto o sea como se da yo siempre lo digo hermano yo siempre lo digo porque imagínate dos meses antes yo estaba o sea en mi casa yo vivía en la Casa Club con los otros compañeros imagínate yo porque yo tenía contrato de reserva todavía yo vivía en la Casa Club con seis compañeros más que éramos de otras provincias obviamente también y nosotros veíamos la liga española todos los fines de semana o sea en Centroamérica es normal que sea fanático de Real Madrid o de Barcelona entonces ahí nosotros viendo esos partidos y quién iba a pensar yo no iba a pensar que dos meses después estaría ahí y como te dicen o sea la Casa Club ¿te lo informa? o había ya como un agente un intermedio que tenías a esa edad que te dice no mira te quiere Málaga no después me acuerdo después de la final con Estados Unidos en esa Copa Oro se me acerca el técnico porque viste uno triste y más yo que tenía 19 años era el más joven de la selección triste y porque no había ganado la final y el técnico que era Julio Julio Deli Valdés en ese tiempo que eran hermanos son gemelos se me acerca y me dijo tranquilo que estás joven y vas a tener más oportunidades y prepárate que te vienen cosas buenas y me quedé así normal a lo mejor estaba animándome para que no me venga abajo y el día siguiente viajamos a Panamá y me llama el presidente del club donde jugaba en San Francisco y me dice no Roberto necesito que te vengas a la oficina allá porque tenemos una oferta de un equipo del extranjero a todo esto yo todavía no sabía cuál equipo era te lo juro que pensé que era un equipo en Centroamérica o en Sudamérica o como mucho Norteamérica y cuando yo me dice no que tenemos una oferta del Mala de España en la primera edición hasta que se me erizó la piel empecé a temblar porque es algo impresionante no es normal como te digo no es normal que un jugador vaya de Panamá directo a la primera y a todo esto yo estoy pensando que bueno a lo mejor es al segundo equipo para adaptarme y luego tener posibilidad no es el primer equipo si de hecho te presentan como un fichaje así con presentación y todo vamos a poner los videos acá de la presentación me presentaron como o sea yo fui de una vez como un ocupado plaza de primer equipo claro entonces wow eso fue tremendo y todo fue como tú dices de película o sea yo estaba jugando la copa de oro y tres semanas después porque eso fue otro llegué ya cuando estaba terminando la pretemporada o sea prácticamente llegué sin conocer bien a los compañeros sin adaptarme al horario al clima nada y tuve que debutar por circunstancias en Panamá como a qué hora se juega normalmente en los partidos es como acá 7, 8 de la noche si en Panamá por lo general se juega se juega de noche porque ya quitaba pusieron una regla de que no se puede jugar entre 12 a 4 de la tarde no se puede jugar por el tema de la humedad y el sol y como allá las canchas son todas sintéticas muchos jugadores han sufrido lesiones han sufrido con el sol entonces pusieron esa regla que se tiene que jugar o sea de 12 a 4 no se puede jugar de ahí adelante si se juega pero o sea tampoco no se juega de madrugada como la liga española no, no, no allá no acá en Panamá lo más tarde que se juega es 8 de la noche pero entonces cómo fue el salto de estar acostumbrado a una liga como la de acá de jugar 7, 8 de la noche a dar el salto allá y jugar de madrugada yo te lo juro que mi primer partido que jugamos contra el Valencia me acuerdo que ese partido fue hora de España 11 de la noche 11 de la noche hermano yo estaba en el camerino y me estaba durmiendo te voy a ser sincero porque el cambio de horario todavía me tenía mal yo solamente tenía como 2, 3 semanas en España me estaba era durmiendo y cuando veo que me toca jugar titular fue tremendo hermano todavía estaba en el campo jugando y ni lo creía y mira que gracias a Dios me fue muy bien ese partido y se siente diferente o sea ya estar a un estadio porque obviamente ya ha jugado Copa O la verdad pero hablamos de un estadio o sea es como que uno solo lo ve en un videojuego o en la tele y lo dimensiona como se ve en una pantalla o sea grande pero ya estando ahí y ver todo eso se siente distinto te lo juro yo por lo menos o sea cada persona o sea tendrá su punto de vista cuando está ahí pero yo estaba ahí parecía como si no fuera real pues sentía como que era una película o que fuera mentira yo me peñizcaba y toda vez si era verdad porque la verdad que el ambiente la presión que hay es otra me acuerdo que 11 de la noche y había como 40.000 50.000 personas en ese estadio y alentando tú sabes que allá si hay cultura bueno acá en El Salvador usted también tiene cultura los equipos grandes por lo menos faz o sea se siente esa presión pero yo venía de una liga en Panamá donde te estoy sincero y siempre lo he dicho quiero mucho a mi país quiero mucho la liga y ojalá crezca pero no tenemos cultura en Panamá solo lo que mueve es la selección que va la gente para más que nada en Panamá le decimos para la taquilla ahí en las fotos y demás no tenemos esa cultura de cántico entonces yo nunca había vivido eso lo más era la Copa Oro esa que recién había jugado que se sentía presión pero igual no es lo mismo tener al hincha contrario gritándote 19 años tenías ahí va 19 años tenía solo cuando debuté me acuerdo clarito y fue tremendo ese partido esos son recuerdos que no se van a olvidar nunca si lo tengo acá minuto 66 perdieron 1 a 0 pues la verdad jugaste un buen partido si me acuerdo clarito ese partido la estábamos bien parados y bueno lamentablemente una mala salida el portero la suelta y le queda a un jugador de ellos Caballero era el portero verdad Willy Caballero si Willy Willy era el portero ahí la verdad que había una plantilla esa era la otra que llegó a un a un club donde hay compañeros que yo solamente había visto en la tele yo me acuerdo de niño de 6-7 años ves jugar Roque Santa Cruz y ahora lo tenía de compañero a Carlos Cameni cuando jugaba en el español todos esos grandes partidos que se hacían con el Madrid o con el Barcelona y luego tenerlo de compañero y así como ellos había otros más que uno solo lo veía en la tele o en el FIFA tenerlo ahí de compañero wow creo que es una experiencia que por más que haya pasado lo que haya pasado nunca se me va a olvidar eso queda para toda la vida claro y también como sean las cosas porque te vas para allá con 19 años y en la pretemporada con el Aston Villa si no me equivoco selecciona a Wellington y tienes que entrar en el día de tu debut fue en pretemporada un partido que quizás no se no hubiera programado para entrar Roberto Chen pero se te da así entonces como es la vida si yo te soy sincero que al principio tuve esa dicha o suerte no se lo que fue de que yo llego yo llegué yo era el cuarto central había tres centrales imagínate Wellington era el capitán uno de los centrales el capitán y leyenda ahí en el club claro el otro era Sergio Sánchez español también había jugado Champions o el Málaga todo que por ahí eran los titulares y luego habían llegado a Angeleri un central argentino también selección campeón con estudiantes libertadores y bueno y me llevaron a mí y en principio yo era el cuarto central da la casualidad que cuando llegamos Sergio Sánchez uno del español estaba lesionado y bueno estaba jugando Angeleri y Wellington y Wellington en el primer partido mío de pretemporada contra el Aston Villa tiene un choque con un delantero rival y le rompen la clavícula y me toca jugar supuestamente yo solo era como para el técnico medio que me iba a llevar para que fuera conociendo al grupo porque ahí yo si solo tenía tres días tres días de estar en España y me metieron y me dice no vas a jugar y vas a jugar y yo le dije si yo puedo jugar si yo vengo eso si acaba de jugar la copa ahora así que estaba en ritmo en mejor ritmo que ellos la verdad porque ellos venían de pretemporada y la verdad me fue bien ahí creo que perdimos tres de dos ese partido y bueno ya la semana siguiente empezaba la liga española entonces Sergio Sánchez tocaba Wellington que estaba como para tres meses solo estábamos Angeleri y mi persona y así se dio claro y otro punto que quería tocar y lo tenía notado acá es como ese cambio de vida y de mentalidad que se te da porque es como un giro de 180 grados un jugador panameño joven 19 años está jugando cumpliendo tu sueño en la liga de Panamá y luego te das ese salto y un giro y te cambia la vida totalmente a una ciudad la liga española en ese momento era la top del mundo Messi en su auge Cristiano igual te cambia eso en la mentalidad a los 19 años o sea o siempre te mantienes como los pies en la tierra o sea de mantenerme centrado creo que siempre me he mantenido o me he tratado de mantener centrado pero no te voy a mentir que por lo menos el primer mes o sea me costó adaptarme o sea en el proceso de entrar a que ya estás aquí claro estás con los con los grandes no es un sueño estás aquí tienes que al principio sí me costó porque todavía estaba ahí los primeros días con lo que era el cambio de horario los entrenamientos la intensidad de los entrenamientos porque eso fue otra allá en España es totalmente diferente los entrenos son mucho más cortos te lo juro que en tres años que tuve en Europa ni un entreno duró más de una hora y quince minutos de verdad o sea pero son matados hermanos son la intensidad que se maneja es otro nivel entonces por eso te digo entre todas esas cosas sumándolo creo que me costó como un mes como para ya adaptarme a la realidad al principio cuesta el que diga que no cuesta imagínate le cuesta a jugadores que vienen o que llegan de unas ligas que son mejores por lo menos liga argentina o liga brasileña que son mejores igual le cuesta obviamente a mí también me va a costar y fue difícil pero la verdad es que tuve una fortuna que en ese camerino éramos el club con más latinoamericano o sea de la liga española al más latino éramos creo que once jugadores entonces eso me ayudó bastante eso me ayudó bastante y creo que ellos me hicieron adaptarme más rápido la verdad y siempre voy a estar agradecido porque eso si lo tengo que decir me trataron muy bien ahí y a pesar mucha gente cuando ve a estos jugadores dan la impresión de que quizás son agrandados pero bien humildes la verdad y son jugadores que tienen un recorrido bueno y a mí me pasa al revés o sea yo tengo un medio año de trabajar en FAZ o sea desde que empezó ese torneo y pues bueno ya vimos la foto al inicio del video eras como el jugador top del torneo para nosotros bueno de hecho con mis amigos siempre molestamos como de papá Chen de una defensa así en ese ámbito de central ¿no? pero a mí me daba miedo hablarte porque cuando te vi ahí era como que yo creo que aquí la gente aquí la gente como que ha creado viste porque a veces yo siempre salgo serio en la foto y eso la gente ha creado eso como que quizás soy bravo y no yo obviamente en los partidos de ser serio con mi trabajo porque eso sí no me gusta perder siempre me gusta ganar pero no yo la verdad que soy alegre me considero pues alegre divertido me gusta joder la verdad siempre ando jodiendo con los compañeros pero creo que la gente sí ha creado esa tendencia como de que de que Chen es serio es que no se rellena fotos de Insa Chen se sonrió pidamos un deseo esto siempre veo los memes que me hacen pero no yo creo que me considero obviamente serio en los partidos ahí donde hay que ser serio hay que meter la pierna dura ahí sí pero no con la gente no pues que si no me equivoco fue un entreno en el quiteño donde fue la primera oportunidad que hablamos que fue que estaba yo en el camerino y en tránsito serio y fue el guía porque con guía me iba me dice no si es el que más joda de todos nosotros entonces ahí fue donde ya me empecé a acercar yo creo que es yo creo que es la hora de entreno en la mañana el profe René preparó el físico siempre me molesta cada vez toda la mañana que llego y cómo está Chen cómo amaneció Chen porque dice que siempre llego serio al entreno pero yo creo que es que todavía apenas me estoy despertando le digo no profe yo estoy bien tranquilo pero no hermano yo te lo digo siempre o sea y la gente lo ha podido notar cada vez que se me acercan y me piden una foto o lo que sea con gusto la verdad porque creo que nos debemos a ustedes a la afición sin la afición la verdad el futbolista no fuera nada entonces para la gente para que la gente esté clara de que no soy serio así como lo pinta bueno no vayamos lejos ahora que fue a traer que entré al besuario con Chucky le saludo hey Chucky hermanito saludo está bravo está bravo el Chucky porque vamos a hacer mejor podcast que el de él está bravo bueno pero ya vamos a ya vamos a llegar a paz ahorita retornemos lo que estábamos hablando de que estás en Málaga y hablando eso de las bendiciones no porque te vas a préstamo a una liga de Bélgica que está compitiendo por entrar a apuestas de Champions y te vas a jugar una semifinal entonces es ahí donde entran como esas bendiciones de la liga porque llegas a Málaga debutas por por una lesión de un central que no se prevenía y luego te vas a Bélgica a jugar ya directamente una semifinal sí sí la verdad bueno tuve esos seis meses en Málaga de adaptación y ellos sí me habían dicho que me iban a prestar seis meses porque no estaba teniendo mucha continuidad como te digo era muy difícil por la liga donde vengo el país donde vengo la competencia era fuerte entonces si no tienes ese recorrido cuesta un poco en esos seis meses en Málaga imagínate jugué solamente dos partidos que fue con el Valencia y con el Celta de Vigo y de ahí me dicen no te vamos a prestar seis meses a un club de Bélgica para que ahí juegues y que agarres confianza y la idea era que regresara ya luego la otra temporada con un rodaje en Europa y bueno era si no me equivoco el Sul-Warengen de Bélgica Sul-Warengen sí de Bélgica ahí llegué y bueno cuando llego el club estaba peleando en la parte alta de la tabla iba en cuarto creo y en Copa estaban habían clasificado a semifinal el partido que a mí me toca debutar es semifinal de Copa contra el Gen Gen de Bélgica y bueno ahí gracias a Dios le ganamos en la ida y en la vuelta y pasamos a la final y sí la final la jugamos si no me equivoco fue con el Bruja Bruja o Charelua se llamaba el equipo y bueno lamentablemente la perdimos pero sí tuve la fortuna de poder en esos seis meses ahí jugar una final y bueno en la liga también nos fue bien clasificamos a los playoffs pero allá el formato de liga es muy diferente no se juega a finales sino que el que más puntos hace igual a los playoffs o sea no se juega la primera la primera fase que juegan los 16 equipos ahí se juega y da y vuelta con cada equipo y ahí pasan los cuatro primeros solamente entonces los cuatro primeros ahí juegan entre ellos y obviamente el que más puntos hace queda campeón creo que quedó campeón el Bruja si no me equivoco también en la liga ese equipo en Bélgica siempre en los últimos años es el mejor siempre juega el champion tiene un equipazo y bueno la verdad es que me fue muy bien en Bélgica esos seis meses jugué bastante jugaba si no jugaba con el primer equipo jugaba con la reserva pero todos los fines de semana estaba jugando y me fue muy bien y creo que agarré ese rodaje que en Málaga querían y bueno ya ahí cuando regreso a Málaga que se supone que era la temporada que donde ya me iba a afianzar donde iba a tener más continuidad bueno lamentablemente ahí en pretemporada me rompí el ligamento cruzado son cosas que uno no se espera y yo creo que ahí prácticamente el sueño europeo por ahí se merma porque no había jugado mucho en el club me rompo la rodilla y sabes que ahí en Málaga o en la liga española solo son tres plazas extranjeros obviamente una vez que me rompo la rodilla ellos lo primero que hacen es fichar a otros extranjeros sigo siendo parte del club pero no tengo ficha para jugar o sea que cuando me recuperé no podía jugar porque no tenía ficha y así me la pasé luego hubo muchos cambios en la directiva cambios de técnico y tú sabes o ustedes saben cómo es el fútbol cuando hay cambio de técnico hay cambio de directiva cada técnico cada directiva viene con sus jugadores entonces ya yo no entro en los planes de la nueva directiva ni el nuevo cuerpo técnico y prácticamente ahí llegamos a un acuerdo porque ese es otra yo necesitaba jugar yo necesitaba jugar porque en selección ya no me estaban llamando y yo quería estar en la selección porque era el proceso para Rusia entonces el técnico Bolillo que era en ese tiempo el técnico de la selección me dijo yo te quiero llamar pero si no estás jugando no te puedo llamar entonces yo prefiero que estés jugando en cualquier liga acá en América pero que estés rodando porque es mejor que estás solo entrenando en España de nada te sirve decir hey estoy en España pero solamente entrenando entonces a mí me quedaba un año de contrato todavía en Málaga y ahí yo llevo un acuerdo con ellos eso sí la directiva igual cambió pero me dieron flexibilidad yo llevo un acuerdo con ellos y o sea llegamos a una cláusula de rescisión de contrato y el último año porque yo tenía cuatro años de contrato solo tuve tres el último año llevamos una cláusula ellos me dejaron salir y bueno de ahí me fui a Colombia claro bueno de Colombia pasas creo que a Águilas Doradas si no me equivoco sí Águilas Doradas ahí jugué seis meses y creo que ahí es donde vuelvo a recuperar un poco la confianza porque ahí sí jugué bastante el equipo era un equipo de media tabla ni clasificamos a los play-offs pero tuve bastante rodaje y ahí bueno volví a la selección claro y luego fuiste al mundial no Panamá no fue al mundial porque se quedó nosotros fuimos al mundial Panamá fue al mundial de Rusia acuérdate el minuto 87 que hizo el gol Román Torres a Costa Rica yo estuve en ese proceso bueno ahí yo fui a Árabe Unido de Panamá estuve en Árabe Unido casualmente enfrentamos al FAS también sí que nos ganaron creo que los dos partidos creo que nos ganaron sí sí no vamos a decir eso aquí porque la gente del FAS la gente del FAS me quiere no la caemos con eso no pero sí ahí tuve la oportunidad de enfrentar al FAS pero bueno ahí en Árabe Unido sí tuve toda la continuidad ella estaba en todas las convocatorias con la selección y bueno se supone que de que iba a ser o iba a estar peleando uno de los 23 cupos para ir al mundial clasificamos al mundial yo jugué varios partidos de la eliminatoria en la hexagonal final luego yo antes del mundial sabía que ese torneo iba a ser importante porque ya iba a salir a la lista y se me da la oportunidad en la liga deportiva lajuelense de Costa Rica y digo es mejor estar en ese equipo que estar aquí en Panamá claro entonces me voy allá la verdad que una pretemporada muy buena hice y lamentablemente el primer partido que tuve oficial con el club me vuelvo a romper la rodilla pero en esta ocasión me rompí el menisco yo tengo tres operaciones de rodilla una en el 2011 que es el ligamento cruzado de la rodilla derecha la otra fue en Málaga en 2014 ligamento cruzado de la rodilla izquierda y la última exacto la última fue el menisco de la rodilla izquierda esa fue en Costa Rica y ahí lamentablemente eso estaba ya cuatro o cinco meses para el mundial o sea llegaba pero imagínate justo y sin jugar eso si me dolió la verdad hermano porque ya yo estaba en el proceso de 2014 y bueno ahí quedamos fuera lamentablemente también al último minuto con los Estados Unidos ajá esa es la que yo me acordaba que quedamos fuera imagínate no pude ir a esa y en esa sí estaba quizá en mi mejor momento y ese partido contra Estados Unidos lo jugaste si yo jugué ahí yo jugué esa eliminatura y jugué mucho más imagínate y estaba más joven porque ahí sí estaba en un buen nivel que si no me equivoco ese partido fue en los últimos dos minutos me parece y que con eso Estados Unidos ayuda a México le da la oportunidad a México para ir al mundial nosotros ganando clasificamos porque Costa Rica le estaba ganando a México y ahí bueno la cagamos la cagamos después del 90 y no pudimos ir la de 2018 clasificamos y bueno me lesionó así que lamentablemente tampoco pude ir y bueno ahora esta última que no estoy tomando o sea no he sido tomada en cuenta para estos últimos partidos pero bueno ya ese es un tema más esto es futbolístico no es algo por fútbol porque por fútbol creo que de Panamá estaba viendo una estadística en estos días creo que soy uno de los dos centrales con más minutos en todo lo que va del año bueno quizás ahorita voy a decir algo pero quizás de la piel de un aficionado de FAS pero no solo lo digo yo lo dice la gente en los comentarios lo dice en los programas de televisión lo he escuchado también actualmente en el fútbol salvareño son los mejores jugadores de la liga se ve por rendimiento se ve por estadística y también se ve visualmente cuando uno va al estadio quizás sí la gente que pueda ver y diga no acabas de decir porque está aficionado del FAS pero honestamente si ven un partido y la comparativa de rendimiento tú de rendimiento de cualquier jugador promedio incluyendo los extranjeros quizás tenés el mayor nivel actualmente en la liga salvareña bueno la verdad yo solamente palabra agradecimiento la gente así como tú me lo has dicho varia gente me lo dice en la calle o me lo escriben también y bueno yo solamente agradecimiento y eso me sirve a mí para para trabajar más porque si ya tienen esa expectativa o ya tienen esa opinión de mí o sea no puedo bajarle tengo que darle más fuerte y seguir teniendo la vara alta bueno y ahora que hablamos un poquito de la gente antes de entrar a lo que nos toca que es el FASITO cuando llegaste aquí a El Salvador te imaginaste el recibimiento o ese cariño que te iba a dar la gente porque también lo que hablábamos es cierto anteriormente de lo de la comparativa de la liga salvadoreña pero dentro del club internamente y esto yo lo he visto en redes sociales lo comentan mis amigos somos como de los más queridos o por no decir el más querido de la plantilla actualmente bueno no digas mucho eso que después mi compañero se pone bravo ese muchacho va a estar viendo este podcast para reclamarme después en el entreno va a decir que te pagué bajo mesa para que hablaras así hermano no digas no pero Chucky yo sé que lo vas a estar viendo porque lo vas a estar viendo pero Chucky los comentarios los dice viejo yo se lo digo aquí lo que me dice la gente no pero hermano la verdad es que sinceramente no me esperaba vivir todo lo que estoy viviendo aquí la verdad me siento bien una persona bendecida y agradecida por el gran cariño que me ha dado obviamente también tengo que darle gracias a mis compañeros porque sin ellos sin las victorias nada de esto se estaría dando pero bueno creo que se ha conjuntado todas las cosas que el equipo logramos un título después de tantos años el equipo jugó bien y bueno a mí en lo personal creo que me ha ido muy bien he tenido ese rodaje gracias a Dios las lecciones me han respetado y creo que eso es importante entonces la verdad es que yo agradecido con esta afición no sabía tan grande lo tan grande que eran si había escuchado obviamente del FAS en Panamá se escucha del FAS pero no vivirlo aquí sentir ese ese calor de la gente es otra cosa yo lo he dicho en muchas ocasiones y lo he dicho también ahora que fui a Panamá después del título que me entrevistaron a una televisora le dije wow la verdad que envidia a la buena tenemos que tenerle a El Salvador porque allá se vive el fútbol a otro nivel y en este país o en este club es donde más me he sentido querido y eso que he estado en varios clubes pero aquí el cariño que me tiene la afición creo que eso no tiene comparación y siempre voy a estar agradecido con ello bueno te lo decía fuera de cámara creo que sos de los pocos extranjeros que se terminan ganando como el corazón de la gente sabemos que FAS cada año o sea cada inicio del torneo vienen nuevos extranjeros por la relevancia del club para mí es el más grande del país si no uno de los más grandes para mí lo es entonces el paso de los extranjeros acá en El Salvador incluso por sobre todo en el equipo siempre como cuesta que la gente como que empatice mucho con ellos y hablamos de la figura que Roberto Chien para mí y creo que para la gente ya está como por ejemplo un Guilla Estradela que tiene 5 años de estar acá un Alejandro Ventos ya tiene como mucha trayectoria y los títulos que ha ganado y se ha ganado ese cariño de la gente entonces aquí en FAS cuesta como que un jugador extranjero lo reciba y sobre todo se gane a la afición bueno Guille creo que ya tiene 5 años creo que tiene que estar acá sí 5 años creo que tiene claro entonces son esos 3 nombres ahorita que se vienen a la mente creo que hay un par más de extranjeros William Reyes se viene ahorita también pero en lo que lleva de vida es como esos 3 nombres que han sonado siempre Alejandro Ventos ahora Estradela con la trayectoria que tiene no por títulos pero por la fidelidad del club y ahora Roberto Chen que se ha ganado y se ha ganado a la afición y sos de los de los jugadores más queridos sí vuelvo y te digo solamente palabra de agradecimiento por tanto cariño que la afición me muestra en redes en personas la verdad agradecido pero como te digo hermano al final si te pones a ver todo esto se logra con resultados y con trabajo porque si los resultados no son buenos tú sabes que por más que estés haciendo un buen trabajo quizás no se refleja tanto entonces todo esto tiene que ver también con haber podido darle esa alegría a la gente del FAS después de tantos años entonces simplemente yo espero seguir así en ese camino hasta cuando me toque estar acá en el club la verdad me siento muy contento muy tranquilo acá mucha gente me ha dicho que que si voy a seguir en el equipo y yo le digo que la verdad estaría muy contento y muy feliz de seguir aquí bueno de hecho la gente bueno lo anuncié ayer en las historias de Instagram vos lo viste lo anuncié ayer y me toparon los mensajes en la noche o sea primero porque era uno de los podcasts más esperados como te digo de que ya lo anuncié y toda la gente feliz pero la pregunta que más se repitió y te lo mostré fuera de cámara vos la viste decirle que no decirle que no o sea si fuera por la gente del cariño de la afición creo que tendrías la próxima temporada y un contrato aquí vitalicio si mucha gente me lo dice muchos aficionados me lo dicen en el estadio incluso donde vivo hay mucha gente que son fascistas y me dicen che vas a renovar y yo te soy sincero y a la afición se lo digo también la realidad es que bueno a mí se me acaba mi contrato en diciembre por dos torneos pero si el profe ya me ha dicho que quiere seguir contando conmigo acá obviamente esperando que él siga quiere contar conmigo acá y yo estaría súper agradecido y contento de seguir acá pero súper contento estoy tranquilo aquí vivo bien me siento bien deportivamente me ha ido bien entonces yo la verdad a otro club aquí no iría ni tengo pensado ir si aquí estoy en el mejor club y con la mejor afición que vamos a ponernos a inventar hermanos a esta altura eso que acabas de decir la verdad es como uno como aficionado que lo emociona porque un extranjero que no es alboreño y que ame así y que respete ese club de decir yo no quiero jugar en otro equipo y solo me interesa jugar en FAS es como que que si te llena y sobre todo porque uno sabe que lo estás diciendo honestamente porque se ve el compromiso de la cancha entonces o cuando defender los colores que como defendes a la institución con otros rivales entonces ahí es donde uno lo valora como aficionado al extranjero y pues esas palabras te emocionan a mí me acaba de emocionar y creo que la gente que acaba de escuchar decirte eso va a estar contenta también eso sí eso sí como te lo dije antes que estábamos hablando fuera de cámara obviamente si hay una mejor oferta deportiva en otro país una mejor liga deportiva económicamente yo creo que la gente lo entendería y muchos aficionados me lo han dicho si te vas a una MLS a una liga donde sea que sea mejor económica y deportivamente la gente lo va a entender porque al final es una carrera corta y obviamente si hay mejor oportunidades creo que la gente no se pondría bravo lo que me han dicho que no me perdonaría que me fuera acá a otro equipo es que claro es lo que te decía porque cuando un extranjero llega acá a FAS aquí la gente cuesta como que lo arropa y que lo acoja y lo hacemos acá de Santa Ana pues o sea entonces como cuando ya lo ves con otra camiseta y es como que te sentís no sé si traicionado pero si es como fuck duele ¿me entiendes? entonces es ahí creo que no se podría como Roberto Chen ya ver con otra camiseta pero lo acabas de aclarar y gracias a veces es así o sea el sentimiento que uno ve en redes sociales o ve afuera Chen por el FAS es real entonces ajá no no y fíjate que ahora que me hice eso hay mucha gente que me ha dicho lo mismo casualmente en estos días creo que fui a un centro comercial y me encontré a dos dos aficionados fascistas y me hablaban de eso mismo y me dicen no mira nosotros hace tiempo que no le agarramos cariño a un extranjero pero es por eso mismo nos da miedo agarrarle cariño y que luego al otro torneo se vayan a un rival directo entonces dicen que por eso por ahí los quieren pero hasta ahí entonces me dicen no a ti si te hemos agarrado cariño por favor no te vayas a otro equipo porque así como se habla de que quieren que renueve también hay muchos comentarios y te lo digo porque lo he leído me etiquetan eso de que no que Chen se va a ir a tal equipo o le están ofreciendo a tal equipo pero viste son al final son aficionados que quieren formar polémica le digo yo porque la realidad es que yo jamás jamás he hablado con otro equipo ni nadie me ha hablado de otro equipo la verdad entonces yo estoy tranquilo aquí estoy feliz ahora mismo mi cabeza centrada en primero Dios tratar de darle otra alegría a la aficionados nos estamos adelantando nos estamos adelantando aquí ya me estaba viniendo de arriba ya me estaba emocionando pero va si queríamos pasemos ya a la parte de Club Deportivo FAS pero quería repasar como toda la trayectoria porque estabas en Ara Bonido luego se te da el paso a Costa Rica hasta la lesión de Costa Rica luego volvés a Ara de Bonido y después está lo de Club Deportivo FAS y lo hablábamos de que al principio no empezaste jugando por creo que eso de la transferencia y yo me recuerdo que pasaron como dos o tres semanas ahí de que de que era la incertidumbre de que pasa con Chen porque él no empieza jugando pero era por eso por el pase de la transferencia eso de verdad que había que contarlo aquí porque mucha gente me ha preguntado y que fue lo que pasó que te querías ir que no sé qué yo te digo la verdad o sea yo llegué aquí y te digo al principio fue un poco complicado claro porque yo veía como que las condiciones o sea que me habían lo que me habían dicho y lo que estaba viviendo en realidad no era como lo que habíamos acordado claro y entonces por ahí hubieron algunas indiferencias pero nada que no se pudiera solucionar ya luego cuando ya encontré dónde dónde vivir cómo viajar ya las cosas se van solucionando parece que todo iba bien y a todo esto el papel de viste que te piden lo de antecedentes penales sí ese papel ¿tienes antecedentes penales? no o sea en todos los países cuando tú vas a una liga te piden eso ok para poder hacerlo en la inscripción y todo eso no y ese que le gusta joder no pero lo que pasa es que yo traje ese papel pero tenía que estar sellado o sea no sé qué era no sé el sello que necesitaba la cosa que yo no traje ese sello entonces no ya iba a cerrar ya iba a cerrar la inscripción creo que quedaban como cinco días igual a todo esto yo estaba entrenando con el equipo pero sin poder jugar porque yo me acuerdo que yo estuve como tres partidos o sea que no no podía jugar solo entrenaba y ya cuando quedaban como cuatro días me dice el gerente no que tienes que mandar a buscar ese papel sellado el notariado si no no vamos a poderte inscribir claro yo te digo la verdad que ya llegó un momento donde o sea siendo sincero ya yo estaba hablando con con mi antiguo equipo el San Francisco porque allá todavía no había cerrado las inscripciones y le dije hey estén atentos ahí porque creo que acá no voy a poder jugar entonces lo que no quiero es quedarme sin jugar a los seis meses claro y ya el presidente del San Francisco pues estaba atento a eso y todos los días me hablaba hey entonces qué onda qué onda pero yo esperaba hasta el último día tenía que suceder eso hermano te lo juro parece que aquí lo estoy contando como si fuera de película pero fue así el último día de inscripción llegó el papel y ahí hicieron todo metieron todo en migración todo eso y bueno gracias a Dios se dio gracias a Dios se dio hermano pero estuvimos así de regresarnos a Panamá es que toda tu vida ha sido como esos momentos de suerte al inicio de cada temporada porque en Málaga te pasó en Bélgica te pasó y aquí también te pasó la verdad que como te digo hermano yo me siento una persona y un jugador bendecido como tú lo dices siempre cuando parece que las cosas no se han dado pasa algo y la verdad que bueno así empezó aquí fue un poco difícil pero ya después de ahí todo ha sido la verdad alegría hermano hablemos un poquito de ese torneo porque cuando vení vos y toda la gente sabía supo que era del Málaga entonces era como que wow viene del Málaga bueno yo Gulli Peña también entonces el equipo se refuerza bien pero no se empieza de la mejor manera y luego estaba como como este meme de que este año es el bueno y no porque por ejemplo te digo yo yo fui a seis finales y las seis perdimos entonces era como que siempre estaba este meme de fácil un montón de este año es el bueno y luego pues pasaba lo que pasaba es que te digo la verdad el torneo pasado todo el torneo pero te digo todo hasta la final fue sufrimiento porque cuando parecía que estábamos tranquilos en cuarto igual sufrimiento ahí en limeño como parecía que estábamos tranquilos en semi sufrimiento acá también tres postos hubieron acá en ese partido imagínate entonces por eso te digo todo el torneo fue sufrimiento eso sí al principio del torneo no te voy a mentir éramos un desastre hermano éramos un desastre pero si te pones a ver cuántos jugadores nuevos había en la plantilla claro ¿me entiendes? había muchos jugadores nuevos y obviamente yo entiendo porque te lo digo he tenido la oportunidad de estar en equipos donde hay bastante presión y yo sé el FAZ con todos los años que venía sin salir campeón con la plantilla que se había armado siendo un equipo grande la presión que mete la afición obviamente la gente quiere el resultado de una vez claro pero por ahí o sea yo no le voy a venir a decir aquí a la gente que tranquilo tienen que esperar porque es un equipo grande yo quiero el resultado pero yo sabía yo sabía de que el equipo necesitaba rodaje juntos porque yo te digo la verdad yo por lo menos y como me pasa a mí me imagino que le ha pasado a los otros jugadores yo estaba jugando primera vez con todos los compañeros yo tengo que conocer cuál es el movimiento de cada compañero o si a este compañero le gusta que le den un pase corto si le gusta que le den un pase largo entonces eso solamente se gana en partido hermano y entonces lamentablemente estábamos como en una carrera del tiempo porque teníamos que ir conociéndonos pero en medio del torneo lo que yo creo que nos sirvió era el formato de la liga también porque la verdad la primera ronda del torneo pasado prácticamente nos servía eso es como una pretemporada son partidas pretemporadas para agarrar ritmo porque al final no sirve nada solamente para acomodar a ver quién va en qué grupo quién va en qué zona entonces para mí esa primera ronda nos ayudó a ir conociendo ya comentamos en la segunda ronda creo que igual no estábamos bien bien pero fuimos mejorando poco a poco el torneo pasado claramente fuimos de menos a más claramente entonces por ahí para agarrar una química a veces en equipos grandes cuesta solo que un jugador se adapte a los otros compañeros imagínate nosotros el torneo pasado éramos 6-7 jugadores nuevos en el equipo o sea la gente también tiene que entender que eso es un difícil es un proceso y eso solamente se gana con partido hermano los errores hay que equivocarse en los partidos para saber cómo cómo corregir el error por más que entrenes todos los días juntos no es lo mismo a una realidad de partido y a la realidad de la presión que se llevaba en la espalda obviamente como tú lo dices a lo mejor yo no sentía esa presión porque sinceramente era nuevo pero escuchaba y se sentía en el ambiente en el Camerino muchos jugadores que ya nos ha pasado esto ya nos ha pasado esto de hecho yo lo hablaba con Kevin y con Chucky que son los que ya conocen la liga de acá y sobre todo con los que ya conocen la institución de FAS entonces hablamos con ellos de que cada jugador sea extranjero o sea nacional tenía como ese peso extra aparte llevar la camiseta de FAS tenían como esa como importancia digamos de quedar campeones porque era como que más de una década entonces toda la gente decía no ustedes la riegan a la etapa final del torneo entonces tenías esa mochila de presión aparte de ser de FAS tenías esa mochila de presión de tengo que ganar o sea por ley por todos los sueños que no habían ganado y hasta ahora ya gracias a ustedes a esta generación que pasa que se quita ese peso entonces ya se puede estar como más tranquilos en ese ámbito yo te lo decía atrás de cámara relajar no creo que ahora hay mucho más presión pero presión positiva claro presión de que la gente diga si quedaron campeones y te lo dije también creo que ahora tenemos mejor equipo que el torneo pasado entonces si pudieron quedar campeones con esa presión negativa que había de tantos años perdiendo finales o no llegando a las finales creo que ahora con mejor equipo con un equipo que si acaso entraron uno o dos nuevos y se acoplaron rápido al grupo o sea por qué no vamos a poder repetirlo entonces es una presión positiva y linda creo que relajados no estamos por ahí los últimos partidos o sea la segunda ronda en sí no hemos estado bien en cuanto a resultados claro eso es lo que conversábamos afuera de cámara te acordás de que el equipo está jugando bien la verdad esos últimos partidos no se han dado porque honestamente es falta de gol porque el juego tienen idea clara y simplemente es que no entraba la pelota básicamente es lo que veníamos hablando en cuanto a resultados o sea alguien que sabe analizar el fútbol sabe que lo único que nos estaba faltando era el gol claro porque los partidos que perdimos en casa con Águila creo que fuimos muchos mejores ellos llegaron a esa primera y luego claro se metieron atrás todo el partido se metieron atrás fallamos bueno también hay que darle mérito al portero que ese día paró un montón y luego el partido que perdimos con Alianza igual era para meterle cuatro o más y las hacemos las que tenemos las que fallamos en el primer tiempo si las hacemos era otro partido entonces en cuanto a fútbol estamos bien estábamos bien hemos estado bien todo el torneo la verdad el equipo jugó muy bien pero al final tú sabes que el fútbol se gana con goles si no haces goles está mal y esta segunda ronda nos estaba costando por ahí los goles gracias a Dios el último partido ya metimos y nos quitamos esa presión de encima yo espero que de aquí en adelante el equipo esté más suelto eso que vos decís también de los rodajes es importante pero también tiene que ver mucho la unidad del grupo en manera general o sea para que sea bien compacto pues todo y te lo digo porque yo trabajé en un proyecto universitario con la federación de fútbol y teníamos como acceso a diversos equipos a conocer como las las regulaciones que tenían adentro y así total que estuve en los camerinos y si habían como ciertos grupitos de los chistosos de los que llevaban como al ambiente pero no se miraba como que todo el grupo y acá pues se nota bueno ahora venimos del best story y ya estaban peloneando a Sandoval si porque debutó y se que es el único jugador que lo han peloneado dos veces pero porque se equivocó quien se equivocó Guille lo que pasa es que la última vez solo fue convocado y lo pelonearon por ir convocado pero yo digo él es tonto por dejarse pelonear si no jugó así que hoy le tocó otra vez estaba un poco duro y que no quería pero al final se tuvo que dejar porque hoy fue que debutó en verdad la última vez tontería él por dejarse pelonear pero a lo que vamos es que somos una familia y yo lo veo así también obviamente como te digo si te pones todo va de la mano en cuanto a resultados porque uno si el torneo pasado no ganábamos la final seguro cuatro, cinco, seis jugadores no estuvieran ahora aquí y seguro, seguro no hubiera esa unión porque quieras o no el ganar o sea te une más te une más y yo creo que eso fue muy importante para quitar esa presión de encima y para unir más a este grupo el profe lo ha dicho muchas veces aquí hay equipo o sea si se mantiene esa base hay equipo para pelear o sea años porque hay jugadores que son muy jóvenes que tienen veinti si vos tenés veintisiete imagínate soy uno de los más veteranos hay jugadores que están entre veinte o sea yo creo que es una media joven lo que tenemos entonces hay un gran grupo y lo importante es que somos familia fíjate que el torneo pasado yo sentía que cuando perdíamos o sea quieras o no después los partidos la derrota o sea el ambiente se veía como raro y en cambio esta segunda ronda hemos perdido varios partidos y el grupo igual más unido que nunca claro y cuando tú tienes un grupo unido hermano quieras o no siempre vas a reponerte ante cualquier adversidad y yo creo que esto es lo que ha pasado hemos sido unidos obviamente se siente la presión de la gente porque ya estando en FAF no gana dos o tres partidos y ya parece que se está acabando el mundo cuando no gana tres partidos y ya parece que que todo está mal que somos pero ahí también es lo que estábamos hablando que es como la la presión también es el más grande del país es lo que estamos hablando pero a lo que voy es que el grupo o sea eso no ha dejado romper el grupo la presión de la gente lo hemos tomado lo hemos aceptado pero lo hemos hecho positivamente para que nos sirva a nosotros y poder sacar resultados positivos yo creo que la clave tanto fuera de fútbol que entran otros aspectos porque hemos estado cuando alguien de la plantilla ha perdido un familiar como que ahí está todo el grupo y esa creo que es la clave la unidad organizacional desde la secretaría técnica cuerpo técnico de administración hasta utileros equipos de comunicaciones etcétera o sea que todo en conjunto forme uno solo porque en realidad eso es lo que significa un equipo no es que si te pones a ver bueno tú ahora que tienes la oportunidad de estar con nosotros ahí cada semana nota es que somos una familia con todos ustedes yo he estado en clubes donde simplemente los de prensa van y hacen su trabajo y se van no se sienten como parte del grupo en cambio acá nos la pasamos bueno a ustedes ustedes si la vez pasada que fue mi cumpleaños no me dieron una calle pues y toda la espalda me duele ¿te acuerdas? o sea nos jodemos con todo con lo utilero con lo de prensa con el cuerpo técnico y yo creo que eso también es importante esa relación técnico-jugador porque a veces uno tiene como en varios clubes el técnico es tan tan estricto que el jugador tiene como miedo de llegarle en cambio acá el profe yo creo que esa fue una de las claves que consiguió que el grupo se uniera que él siempre ha sido como apegado al jugador obviamente guardamos el respeto que se merece porque es el jefe y hay que respetarlo sí porque cuando se enoja cuidado claro cuando se enoja ahí todo el mundo tiene que callarse pero entonces ahí ese respeto tú te das cuenta porque cuando es joder es joder se jode nos jodemos con el profe el profe nos jode pero a la hora de que es algo serio todo el mundo le hace caso o sea no malinterpretamos esa amistad una cosa es la amistad y otra cosa ya es el trabajo en serio porque si fuera todo joda cuando el profe a lo mejor dice algo serio tú lo tomarías como casi pero no no a la hora de trabajar es trabajar hermano y a la hora de joder cuando se puede se jode sabes por qué me acabo de dar cuenta también que hay unidad y simetría en el grupo lo que acabas de decir o sea te da risa pues pero igualito 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 lo dijo Chucky y ahí está en el podcast lo podés ver voy a poner ese pie ya ese no lo veo él está apurado a que lo vea pero no lo voy a ver pero hablábamos con él o sea el Chucky jode porque si jode si es el que más jode se la pasa jodiendo pero me dice o sea ahí jodemos todos porque vos lo has visto me dice pero a la hora que que el profe habla a la hora que ya estamos en otra instalación o ya a punto de comenzar un partido todos callados pues porque saben diferenciar no es que es así es la diferencia es así porque sabemos interpretar lo que es la hora de joder y la hora de trabajar claro sabemos o sea no tomamos esa amistad como para para formar polémica entonces sabemos hasta qué punto llegar con el profe y siempre guardando el respeto porque al final es la cabeza del barco él es el que manda y simplemente nosotros somos unos trabajadores que tenemos que acatar su orden siempre obviamente obviamente si tenemos algún consejo que podemos dar él siempre dice soy abierto a escuchar a todos pero él también en ese aspecto se parece a vos porque yo me acuerdo cuando lo conocí fue en Aguachapán se me acerca y me dice usted es mentira lo que me dijo Andrés lo que dijo Andrés y yo me quedé como pero yo cagadísimo yo me imagino y me dice pero es que yo vi su podcast me dice pero es mentira lo que él dice y yo ya ya me bajé pero así se ve porque o sea se ve enojado pero cuando vos lo conoces en sí el profe es una muy buena persona es súper amable y trata de ser como incluyente con todo pero por eso se parece muy en ese aspecto o sea que quizás a simple vista uno lo puede ver como súper enojado pero él se ve serio pero en realidad es bien tremenda persona el profe la verdad es tremenda persona hemos hecho una muy buena amistad creo que yo por lo menos o sea personalmente este torneo he hecho una mejor relación con él en cuanto a hablar hablamos más el torneo pasado igual nos llevamos súper bien pero creo que como te digo todo va de mano a mano de los resultados como que es un campeón creo que se liberó la presión entonces ahora se le puede llegar mejor al profe se puede hablar o sea no solo de fútbol porque a veces la gente piensa que uno solo habla de fútbol cuando está ahí en el campo no ey como está la familia o a veces me joden ey ahora vamos a jugar con Panamá le vamos a ganar y me dice no yo en 2004 le hice el gol que le ganamos a Panamá de penalti entonces tenemos esa confianza para hablar más allá del fútbol y creo que eso es lo lindo de todo esto que como el haber logrado un objetivo tan importante como el campeonato después de tanto tiempo ha armonizado por decirlo así todo el ambiente que envuelve a club deportivo FAS bueno ya que ya mencionabas cosas importantes creo que ya ya es hora de pasar como ese partido porque todos me decían que sí o sea se sentía diferente el ambiente creo que me lo ha dicho Kevin acá me lo ha dicho Erivan Andrés fuera de cámara también que sí obviamente había presión porque era una final pero no se sentía esa sensación de como que se va a perder o uy va a ser complicado sino que era como un ambiente total de tranquilidad y a los que habían jugado finales en FAO en otros partidos decían que era como como distinto lo que se sentía ahí no y fue así yo me acuerdo clarito que nos reunimos en un hotel almorzante y al partido y me siento al lado de Guille y me dice siento un ambiente distinto hoy digo como así no porque la última final que jugamos no sé no sentía el ambiente claro siento el ambiente positivo todo el mundo tranquilo ya desde ahí te lo juro ya desde ahí y se lo dije clarito hoy ganamos hermano crea lo que hoy ganamos es que se sentía diferente cuando él me dijo eso digo no hoy ganamos pero segurísimo que hoy ganamos yo he tenido la oportunidad de jugar varias finales también y lo que noté en esta cuando se gana o sea el grupo está en la final pero es como estás pero no estás sabes que vas a una final pero tú veías ahí la gente jodiéndose cada uno como si fuera a jugar un partido cualquiera claro ¿me entiendes? como si fuera a jugar una pachanga y ya ese ambiente positivo o sea yo lo sentía y dije no hoy ganamos y fue así hermano fue así obviamente el partido luego hay que jugarlo y es ya ahorita vamos a entrar al partido o sea la previa es ya habíamos hablado en el podcast que había jugado en España en el Málaga de hecho el primer partido es en Estalla como decíamos 40 mil personas son un ambiente de película pero es una final aquí en El Salvador ves ese estadio y ves ese estadio a reventar de gente de FAS o sea que se siente tú puedes estar en España en China donde sea hermano la más oliga del mundo pero ambiente como este que se vivió en las finales es un ambiente fácil fácil de una final de Champions de una final de Mundial la gran diferencia es que eso es final de Champions claro o sea muy cierto lo que decís porque quizás la dimensión del torneo internacional obviamente da más como auge pues una final de Champions una final de Mundial pero o sea el ambiente quizás debe ser lo mismo por eso te lo preguntaba pero en el recibimiento de la Turba Roja o sea porque yo me acuerdo yo estaba ahí y se me enchina la piel o sea cuando entras que se siente que esa presión hermano cuando tú entras a calentar en esos partidos así con la afición así tú no necesitas tú nada más necesitas estirar hermano porque con la adrenalina vas solo yo te lo juro yo en el calentamiento ni me maté yo solo traté de estirar bien los músculos y un par de alargue pero no es como otro partido que tú sí necesitas como calentar el cuerpo porque te sientes como no ahí ya se te sube no ahí con la adrenalina como tú como sales viste como sales y la gente empieza a corear y a gritar cuando los jugadores empiezan a correr ya esa adrenalina hermano que lo digo hasta que me erizo hermano porque como que vuelves a sentir lo que sentiste ese día ¿me entiendes? es algo o sea otra cosa la verdad tuve la fortuna de jugar mi primera mi primer torneo mi primera final entonces ya lo he vivido prácticamente prácticamente todo lo que se puede vivir en un torneo ¿no? malos momentos buenos momentos que era campeón pero eso es otra cosa la afición ahí tenía eso nosotros nos sentíamos en casa la verdad no sé cómo fue la entrada en cuanto a público pero yo sentí mucha gente más del faz la verdad yo iba atrás de la cancha de nosotros y súper lleno nuestro lado súper lleno obviamente me imagino por el tema de COVID alguna parte no se usó y no se usa un porcentaje pero para las dos aficiones de manera general por el tema del distanciamiento social debido a la pandemia no se usa no porque ese estado hubiera estado va a reventar pero no si eso no había sido COVID se topa no pero lo que te digo es que donde estaba la afición de faz atrás del arco estaba todo lleno en cambio el otro lado no estaba todo lleno de ese lado no estaba lleno por eso te digo que sería bueno ver cuánta gente entró pero yo estoy segurísimo que fue más gente del faz segurísimo entonces nos sentíamos como en casa hermano obviamente no es el estadio donde jugamos siempre pero ya con la afición ahí eso es otra cosa bueno ya comienza el partido y recuerdo que es el gol que es más irritado y de hecho el partido contra el limeño estaba con un amigo y le digo lo voy a grabar y lo voy a poner aquí porque lo tengo grabado porque en el partido contra el limeño Wilma hace un gol y lo mete y yo había dicho como que lo voy a grabar porque va a hacer gol entonces con el de Kevin estaba muy lejos o sea yo estaba atrás o sea como se ve porque yo le digo Michelo lo voy a meterle o lo voy a grabar y lo mete y porque es un putazo que le suelta pero como se ve de adentro como lo vivís vos estabas atrás o estabas en otra posición de ese golazo mira yo he tenido la suerte hermano de vivir todos los goles que hemos hecho casi de tiro libre en este equipo en la mejor o sea en la mejor posición yo siempre me pongo un ladito o sea un ladito de la barrera contraria para ver como pasa esa hora porque eso si tenemos unos cobradores hermano yo creo que este es el club que donde he estado que más goles de tiro libre hemos hecho o sea está Wilmar está Kevin está Dustin ahora que está Portillo también Clavel que ayer casi se hacía un golazo reventó el travesaño pero lo que te digo que o sea hay cobradores buenos buenos de tiro libre yo creo que habría que ver desde el torneo pasado este pero más de 6 goles de tiro libre hemos hecho seguro yo siempre tengo la fortuna de verlo o sea como cae esa pelota y yo dije no este gol de Kevin es cantadísimo de verdad lo juro lo juro que yo sabía cada vez que vamos a partir un tiro libre o sea yo digo que va a hacer gol o sea la podemos fallar pero es que son tan buenos los cobradores que tenemos que yo sé que vaya al arco algo de peligro va a pasar entonces yo me puse a un ladito de la barrera y solo vi la bola te digo la verdad solo vi la bola pasar ya ahí no vi más nada ya solo escuchar la locura de la gente lo que pasa es que como se metió un jugador de ellos tu tío se mete bueno tu hijo no no se autogolió se autogolió ya está como Chucky jodiendo ya ya está como Chucky jodiendo no dale no no pero lo que te digo es que como saltó ahí ya yo le perdí la visión a la pelota solo vi la gente que se levantó y los jugadores que corrieron y en ese momento lo único que tú piensas es sacar el arco en cero y yo digo bueno ya ganamos pero o sea como se escucha porque en el video que lo acaban de ver o sea yo escucho mis gritos y creo que cuando uno grita en un estadio lleno vos te escuchas a vos o sea oís como un estruendo pero te escuchas más tu voz pues pero de adentro estando ahí como se siente o sea de verdad porque también había leído en una entrevista que creo que le hacen a Juan Román Riquel me la bombonera que dice que cuando hay un gol ahí o sea el estadio o sentís como que tiemelo o sea de verdad se siente así un gol en una final o sea yo te digo la verdad es nada más se escucha como o sea como un solo ruido como un uuuh porque no se escucha no se puede escuchar clarito a una sola persona claro si cuando estás hablando con los peores una presión me imagino claro una presión se escucha o sea que se mueve el mismo o sea el mismo terreno del juego se mueve se mueve la tierra si imagínate que cuando tú estás ahí o sea yo tenía a Mauri al lado y a veces ni me escuchaba ni yo le escuchaba de tanto ruido que había en el campo entonces imagínate ya cuando hubo gol ni te digo yo gritaba y yo gritaba y ni yo mismo me escuchaba mis gritos imagínate es que es otra cosa más la adrenalina que la tienes a mil por hora eso es otro nivel hermano otro nivel ok cae el gol se empata el partido y empieza ahí como como hacer que viene el protagonista porque viene como ese asedio ¿no? del otro equipo que era normal pero se acaban de marcar un gol y ya se te viene la presión encima y quizás unos cuantos ahí fantasmas del pasado pero se aguanta muy bien yo te digo la verdad que después del del 1-1 que creo que fue autogol al final sí de André ya hay confianza pero no no ahí ahí bueno a lo mejor si no llegaba así a lo mejor igual iba a terminar el gol también lo importante es que ya ganamos al final sé que contando todo esto al final ganamos eso es lo importante pero después del 1-1 te digo la verdad que hubo mucha parte del juego entonces hace un ratito mucha parte del juego donde estuvimos sufriendo pero de lo lindo ahí donde Kevin ya empieza a hacer figuras yo me acuerdo una clarita no sé si fue terminando el segundo tiempo o fue en tiempo extra que le queda a uno de ellos creo que fue en mercado sí mercado que tira a Dustin y se planta frente a Kevin Kevin se le juega y sale y se lo logra quitar te lo juro que ahí el corazón lo tenía aquí de verdad se me paró porque yo la verdad la vi adentro te lo juro que la vi adentro y ya fíjate tú que si nos hacen gol a esa hora del partido estábamos ya con el cansancio que teníamos o sea yo cuando ya estábamos en tiempo extra o sea yo solo quería llegar a los penales porque te lo juro que no veía o sea no veía la fuerza necesaria para hacerle un gol al rival igual a ellos tampoco lo veía con fuerza yo veía como que los dos equipos como que bueno ya vamos a empatar y que se deciden penales ya en el tiempo extra incluso cuando se acaban los 90 minutos a mí o sea el posterior se me empezó a poner duro de hecho yo me tuve que vendar en el tiempo extra la pierna creo que Andrés me lo comenta primero fuera de cámaras y luego Kevin me lo dice acá en el podcast que cuando en el tiempo extra vos ya no podías seguir o sea de verdad le dijiste como que mire profe ya no puedo no era porque no querías seguir jugando ese partido obviamente sino que porque el dolor era tan grande que tenías que de verdad te ibas a salir pero Kevin fue el que me dice no pero yo le decía che no aguantame che aguantame no te vas a salir porque ya estás como a ese paso de poder caer campeón y creo que ahí la fuerza de voluntad pesó en vos es que el minuto 90 yo siento que se me hace una bola en el posterior y sentía yo he sentido esa sensación cuando me he roto cuando me he roto y una vez me rompí el posterior y sentí así mismo que se me puso duro primero y seguí y se me rompió entonces yo le dije al doctor o sea yo no quería salir pero si me dolía bastante entonces le dije al doctor no véndame ya si me voy a romper igual es la final me voy a romper que me rompa pero no me voy a salir pensando de que pude haberse ido y tampoco me iba a perdonar no digo que hubiera pasado pero imagínate salir que le daban gol a tu equipo me iba a sentir mal entonces ya claramente me decía aguanta que nada más quedan 30 minutos me decían todo el profe también puede, puede yo sí profe puede nada más vendo o sea el doctor me puso como dos vendas ahí y así jugué todo el tiempo detrás ya yo ni sentía la pierna bueno y de hecho así creo que también Kevin me lo dice vendado de todo yo recuerdo esa jugada clara en el segundo tiempo extra primero no recuerdo en qué tiempo fue pero era una contra de gol que se la ganas a Tamacas a pura velocidad y estando así ya con el cuerpo corría como o sea de puro corazón de puro huevo la verdad bueno de hecho la voy a poner porque tiene que salir por ahí y ahí ya se ve la garra porque ahí era un gol y ya liquidaban el partido porque eran los dos equipos y fue una contra de gol que se la ganas a puro coraje como vos decías a puro huevo y creo que se la termina robando el balón creo no me equivoco se la quito creo pero ya ahí yo no sentía la pierna yo solo corría por correr y ya yo veía el reloj cada rato cada minuto lo veía y veía que pasaba lento dice que pasa eso en el fútbol cuando estás sufriendo o cuando estás cansado el tiempo pasa lentísimo en cambio cuando estás ganando y estás jugando bien que quieres meter más goles o sea que sabes que puedes meter tú ves que el tiempo se va volando porque estás fresco entonces la verdad que ese tiempo detrás esos 30 minutos fueron 30 pero se sintieron como 90 más sufrido, sufrido y bueno ya cuando pita lo único que dice bueno ya que gane el mejor aquí en la tanda de penales vaya ya pasando a lo lindo ese ejercicio lo he hecho con los que han venido acá o sea llega esa tanda de penales pero podemos saltar la tanda de penales ¿por qué? por el penal que falla no mentira, mentira molestándote hay que hablar de todo hay que hablar de todo le digo Kevin ya vamos a llegar a tu penal porque yo voy por el orden pero ahí vos puedes desmentir o si es cierto lo que dijo Kevin acá primer penal que es Brian Anda Verde que lo habéis metido todos en las panas anteriores bueno creo que contra el limeño falla no estoy seguro no, lo mete lo mete pero bueno el primer penal es que te da como la seguridad ¿no? de empezar a decir bueno vamos por ahí uy cuidado y lo falla o sea ¿qué se siente? sentir eso de esa inseguridad al inicio mira yo te digo la verdad que la noche anterior viste yo por lo menos soy así la noche anterior o sea hago una visión de lo que quiero que pase obviamente me veía ganando pero o sea así como me yo soy bien creo bastante en Dios yo cuando toda la noche o sea doblo rodillas y oro y pido yo pedía que si nos daba el título o sea que fuera como sea pero si pudiera pedir que fueran los 90 minutos claro yo lo digo más que nada porque ya nosotros veníamos a jugar dos tandas penales entonces quieran o no Alianza tiene una ventaja y una ventaja grande porque ya venían estudiados de las tandas anteriores ya te tienes súper estudiado y todos los jugadores prácticamente lo habían pateado al mismo lado en cuarto y en semi uno como jugador o sea yo no pateo en ninguna de esas tandas pero yo me imagino mis compañeros o sea ya la han metido en ese lado no se van a cambiar y entonces el portero piensa lo mismo estos van a patear si tú te pones a ver el portero de ellos de los cinco primeros que prácticamente patearon en las otras dos tandas y de hecho todos los adivinó todos los adivinó porque sabía dónde iba o sea ahí tenía que ir súper bien cobrado o sea los que hicieron gol Andrés creo que fue sí pero es que ese infeliz ya la tiene al mismo lado ese la tiene pero estudiada pero así craneada y vos sabes pero que solo ahí lo estiras pero esa la tiene medida o sea el penal de Chinchu sí no fue no fue tan esquineado pero te digo que si el portero de ellos no supiera o no hubiera visto penal antes a lo mejor se tira al otro lado porque hubieron varios penales que fueron mal cobrados pero como el portero no la adivinó fueron gol al final si el portero adivina tu penal tiene gran acierto de atajarla si no la cobras súper bien o sea cuando Chinchu falla ya entra un poco la duda entra un poco la duda yo me imagino que mis compañeros también se ponen a dudar si la cambian o no de hecho creo que Dustin es el único que la cambia en las finales porque se frena antes y ves que el portero ya se iba a jugar pero entra la duda porque encima eres el primero que estás cobrando de los dos equipos eso te sentís claro sienten una presión y yo creo no sé no estaban en el otro lado pero me imagino que ellos ya se alivian porque saben bueno de última todavía podemos fallar y estamos ahí entonces yo creo que como te dije en el principio de esto que todo fue sufrimiento hasta el final ok el primer penal de ellos lo echan el segundo de nosotros creo que Andrés la mete Andrés la mete que se la tiene estudiada sin feliz no la cambia y no la va a cambiar nunca porque no se la quita es que la técnica que tiene Chuyo el golpeo o sea tampoco es para que sea grande ahora si cabal mira que te estaba mirando mira lo que te estoy diciendo pero si tiene razón para que no sea grande tampoco es para que sea grande pero es que una técnica envidiable que tiene esa zurda la tiene muy educada y estaba seguro que la iba a meter ahí sí de hecho y también se lo adivina a Mario pero no no llega como decía esa zurda la tiene se maja solo ahí y los tira pero es que ella la tiene craneada creo que si acaso la pudo rozar pero es que estaba muy bien colocada Andrés patea muy bien los penales y la verdad yo sabía yo sabía que Andrés la iba a meter porque es muy calidoso la verdad bueno pero creo que viene después Claver y lo falla ¿no? le tira el palo ¿no? no creo que ellos meten ajá o sea sí es cierto lo mete dos y después venía Rudy y la falla ahí ya sentís como más alivio o todavía está la presión claro ahí te sientes un poco tranquilo porque sabes que el juego está en parte o sea está en parte y sabes que está para cualquiera de los dos no es lo mismo estar abajo en la tanda de penales que estar parejo sí de hecho si lo planteamos como de una tabla de posibilidades estaban aquí o sea la moral estaban aquí en la alianza con el peor de Rudy se emparejan pero luego viene Kevin Reyes y lo vuelve a fallar entonces ya es como que estaban descompensados los ánimos ni pudimos celebrarlo mucho porque el siguiente lo falló Kevin creo que y yo se lo he comentado Kevin sabe que lo aprecio mucho siempre hablamos y yo se lo dije ya habías dudado con Limeño en la tanda de penales habías dudado dudaste otra vez no dudes sí eso es cierto pero también aparte de la duda también no le ayuda como los elementos de la cancha porque me lo dice Caravante o sea y se vio en la tele y en vivo que ese punto de penal estaba horrible es que para empezar pues a mí me parece una tontería y perdón la palabra un desastre que cobramos penal o sea solo porque ganaron el soltero la cancha más fea sí no o sea porque me imagino obviamente ahí está su afición pero yo creo que algo lógico el árbitro era decir vamos a cobrar en el otro punto que es el que está bueno porque ahí era eso pusieron como un parche ahí parecía un nido eso parecía un nido entonces yo creo que eso muchos jugadores casi todos cuando fueron a cobrar tenían que acomodar exactamente Caravante me decía que como él lo estaba viendo estaba aquí de esa posición que cuando Kevin hace el golpeo a la pelota se le levanta y ahí donde se le levanta ya cuando él le mete todo el pie a las nubes sí, sí creo que yo para nada soy un experto creo que en mi vida solo he tirado dos penales entonces no soy experto en penales pero pienso yo que la duda va desde que vas en carrera sí o sea yo soy de lo que pienso de que cuando vas a tirar un penal o sea ya desde que tú vas caminando ya tú sabes lo que vas a patear pase lo que pase si vas a patear a este lado o a este lado o sea ya decidido ya lo llevas claro vas a patear si el por trozo se te puede estar puede estar parado ahí pero tú vas a patear y no te importa ¿me entiendes? o sea yo creo que la duda va desde que él toma carrera pienso yo no sé no está seguro y al final duda duda y cuando tú ves que la tiran así arriba es porque pienso yo que no no se decidieron o quisieron cambiar o quiso cambiar en el momento la trayectoria no sé la verdad o sea falla Kevin y creo que viene la primera muerte súbita o no falla Kevin viene Zelaya lo mete en ellos mete Zelaya luego va viene Perea lo mete bien y ahí nos mataban y viene tu hijo el que se creía aquí que era el rey del mundo él hizo ese partido ese no lo menciono ese no lo menciono pero yo no sé por qué tenía una por eso lo falló precisamente por esa ambición o sea eso fue el error porque acá se contó algo obviamente no vamos a decir de dónde salió pero me cuentan que esa ambición es la que lo lo termina como perjudicando a él porque era al revés o sea era Zelaya el que mataba y él era antes pero él como que le dice era al revés y él iba a cerrar entonces exacto o sea Zelaya cerraba pero él le dice yo tengo el número 16 y vamos a ganar la corona 16 entonces déjame ir a mí entonces la pelota creo que la agarra o sea como que de lleno porque como que le intenta agarrar con mucha gana con rabia con rabia la quiso meter yo no lo veo honestamente yo hice penal dije bueno si lo fallan o sea tenía como esa corazonada de quizás lo puede fallar pero en realidad estaba ya al borde de matarnos yo te digo la verdad que o sea no sé por qué tenía la convicción o sea tú sientes no ahora porque pasó no voy a decir esto obviamente si hubiéramos perdido quizás no lo diga pero yo sentía que íbamos a ganar igual estábamos para perder ya en el quinto y yo sabía yo sabía yo sentía que íbamos a ganar no sé por qué por qué razón pero sabía que la iba a fallar lo sabía lo tenía seguro eso sí pensé que iba a ir al arco y que Kevin la iba a atajar porque sí porque Kevin se lo adivina pero va arriba bueno luego va vos y también me lo dice Kevin me dice eso pero me dice que fuera de cámara que no era así que me dice che en todos los entrenamientos los había tirado para este lado pero en la final no sé por qué lo decide cambiar no no yo no sé si es que Kevin no se acuerda o qué no mira yo solo había partido en un penal en mi vida que fue en una en una tanda en un premundial sub 20 y fue casualmente muerte súbita me tocó el seto y o sea la patía a mi lado derecho y la metí a mi lado derecho y la metí entonces ya yo o sea yo en mi casa yo siempre decía no así voy a patía voy a patía ahí mismo porque ahí la metí o sea la voy a meter ahí otra vez pero en la semana o sea yo siempre trato de practicar tres penales por un lado tres penales por otro pero veía que para el lado derecho se me estaba quedando como muy al centro y me la atajaban alguna me la atajaban y quizás o sea lo que dice Kevin quizás la semana de la semi o de cuarto ahí sí la estaban metiendo toda ahí pero bueno nunca me tocó patear ni en cuarto ni en semi la semana de la final específicamente me acuerdo que el profe todos los días después del entrenamiento ponían patear uno o dos uno o dos penales cada uno y patea alguna para acá y o sea no me quedaba me quedaba al centro casi y me la estaban parando en cambio acá toda la esquina la estaban metiendo esa última semana de la final toda la esquina toda la esquina y ya cuando tú metes seis, siete penales ya ya tú metes ya se programa a mi mente se programa entonces yo desde que agarré esa pelota yo sabía que iba allá lo único que o sea no dudé pero dudamos creo que todo o sea no sabía si ir yo o Ibsen en el set y se me dice pan anda vos anda vos que la metes ya cuando se me dice eso ya me motivé también me motivé y yo me terminé de motivar y ya no voy y ya fui o sea agarró la pelota la acomodó un poco ahí trató de hundirla porque eso sí de verdad cuando tú la acomodabas se quedaba como como si es que estaba feo o sea ese punto de penal estaba definitivamente horrible pero estaba como flotando entonces yo la hundí y ya no yo te lo juro yo ya tenía mi cabeza clarito que iba a patear allá pero o sea no es excusa ni nada el hombre me la atajó y a mí no me conocía porque al menos que me tuviera habiendo en los entrenamientos claro porque yo no había pateado tantas no es excusa él tendrá su mérito porque la paró bien la paró arriba pero creo que no la patee tan esquineado no la patee tan a la esquina pues aquí puedo venir a decir lo que sea que la pierna no me hay repetición aquí que la puedo decir que la pierna que el cansancio o sea todo eso obviamente tiene un porcentaje pesa el punto de penal malo pero no es excusa o sea yo la quería meter y la patea donde la estaba practicando y me la atajaron o sea fallaron un penal ya una final o sea que sentí en ese momento o sea fallaron una final te lo juro hermano ahí sí ahí sí hermano ahí sí yo sentí que yo chuzo tanto o sea porque yo sentía uno sabe cuando juega bien o juega mal yo sentía que había hecho un gran torneo y bueno imagínate ahora buen torneo y ahora que la gente se acuerde que yo fui el que fallé el último penal en mi cabeza te lo juro en ese momento yo estaba pensando eso yo la gente o sea la gente en el fútbol lamentablemente la memoria es corta claro así como la gente ahora me quiere porque gracias a Dios ganamos obviamente no digo que si hubiéramos perdido no muera la gente obviamente reconoce reconoce el esfuerzo pero había mucha gente que me estuviera hoy diciendo todo por el penal imagínate mira tú jugar tan bien todo el torneo y luego que la gente se acuerde que tú fuiste el que fallaste el último penal que por hecho de por sí a mí no me gusta patear penales por eso no porque yo la puedo meter si la he metido la he fallado pero no me gusta patear penales porque siento que yo hago mi trabajo en los 90 minutos no me gustaría como jugar bien y que la gente se acuerde este fue el que la cagó en los penales entonces tengo eso en mi forma de pensar por eso que nunca me gusta patear pero si toca toca por el alivio que sentiste porque el siguiente va a mercado déjame terminar yo iba caminando así cuando los compañeros y pensando la gente se acuerda que la cae en el último penal y yo te lo juro yo solo hice una petición yo señor pase lo que pase yo quiero ganar pero si ganamos o perdamos que no sea en esta tanda de la del Z o sea yo estaba pidiendo que la fallara mercado y luego que pasara lo que pasara o sea si perdíamos iba a ser otro que iba a fallar el último me entiendes eso era lo que yo pensaba estaba siendo un poco egoísta pero estaba pensando por mí en ese momento pero era el mismo nervio el mismo miedo que de lo que te digo que la gente y le decís algo al mercado o no le decís nada cuando pasa la paz no yo cuando iba caminando fue donde mi compañero hermano yo era con la cabeza abajo bien triste y decepcionado hermano triste y decepcionado y qué te dicen y qué te dicen ahí cuando llegas a donde estaban todos ahí creo que el que estaba al lado de mí era Estradela y Dustin Dustin creo que me dice tranquilo pana y Guille me dice tranquilo Red como me dicen Red por el tema de mi cabello y eso tranquilo Red tranquilo que lo ganamos cuando Guille me dice eso y te lo juro fuera en otra ocasión yo ni voy al penal del mercado pero yo lo vi completo yo vi todo de que acomodó de que corrió pero mira cuando yo ah eso sí yo vi cuando iba llegando ahí o sea ellos los del otro equipo no estaban decididos no sabían como quién ir no sabían nadie quería patiar y yo no esto están cagados también así como uno sufre ellos también sufren y más ellos ellos tenían mucha más presión porque ya habían podido ganarla tanto ya habían fallado uno entonces ya como veo que toma carrera y creo que ese Kevin también la divina sí sí la divina y la como veo que pega en el palo es como que te quite eso sí es que te das una presión de encima hermano es lo que el de Romero no la divina el de Mercado la divina que va acá sí el de Romero creo que se tira al otro lado entonces ya ahí si yo me saqué como ese peso encima esa presión ya como se pega en el palo es como decir o sea lo que estoy diciendo yo bueno ya ganemos perdamos no voy a ser yo el último el que la cagó entonces ya cuando ahí quién va ahora ahí dicen de una vez digo voy yo pero de una con esa decisión que igual cuando iban caminando yo en mi mente dicen como lo va a patear porque te lo juro dicen los entrenos ese es el jugador yo le digo no quiere venir por eso porque dicen que se lo van a hacer pago pero no o sea porque dicen que cuando él dice no yo lo tiro entonces queda como pasivo porque yo le escribí y le digo no venía la gente se está pidiendo y me dice no es que me va a hacer paz así que está viendo ibsen yo sé que está viendo así que decíle dice venita hermano venita que la gente la gente te está te está esperando la gente te está esperando quiere saber esa historia en voz tuya pero lo que dicen en los entrenos si hay tiro libre y le dice al profe y yo y yo tiro libre y dice el profe pero si tú no vas a patear en los partidos no yo le pego yo le pego y agarra y patea tiro libre en los penales y yo y yo y patea no ibsen te lo juro yo por lo menos en la tanda de penales lo he visto patea de toda la forma con el borde interno tres dedos en peine y para todos lados así que yo no sabía para dónde iba a patear ibsen te lo juro algunos pueden decir que sabían o que él le dijo a mí nunca me dijo nada entonces era como hasta yo estaba adivinando dónde lo iba a tirar por lo menos los otros ya yo sé dónde van a tirar claro pero dicen yo y ahora con qué va a salir en mi mente y si la pica y si porque ibsen es capaz de todo no pero cuando yo vi que ese hombre puso esa pelota ahí y fue con esa decisión no y se miraba en la cara o sea él le daba una cara de concentración máxima no se veía se veía serio ibsen es uno de los que le gusta joder también pero desde que tú lo ves que vas caminando con esa decisión ya sabes que va a pasar algo y algo positivo no algo negativo claro entonces ya cuando cuando ibsen toma esa carrera eso sí cuando lo ves con la carrera se ve que va a meterle un bombazo y bueno por suerte él le salió bien porque como estaba el punto de penal tampoco era era tan bueno para patear así porque la podía volar claro bueno le pegó seco y ya cuando la metió ahí fue el único momento donde o el primer momento donde estuvimos nosotros arriba en la tanda penal nunca más tuvimos solo empatábamos empatábamos nunca estuvimos arriba porque el primer penal que pudimos estar arriba que era para estar arriba lo fallamos entonces ya de ahí solo fue remar 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 hasta esa tanda la séptima que tuvimos arriba lo mete ibsen y llega el bien alvarado que es un ah el zurdito un jugador muy joven pues o jugaba en otro equipo sí pero era bien joven estaba bien bicho es un jugador que no tiene como mucha experiencia en finales y bueno que diga hacer la parada del torneo y del año y se desata la locura chen no cuando yo vi que Kevin atajó ese penal yo no sabía si tirarme al piso a llorar yo creo que me fui más por el impulso de todo como vi que todos fueron a correr atrás de Kevin yo hice lo mismo me acuerdo por encima que me quité la camiseta y empecé a correr ahí tú corres pero corres por inercia solo ahí se me olvidó el dolor en la pierna se me olvidó todo y no sabes ni lo que dices solo estás gritando no sé cómo lo sentirán los demás pero yo en ese momento sentía como o sea como que qué está pasando yo solo gritaba y ni sabía lo que gritaba y decía gracias y abrazaba a mis compañeros y te abrazan y te dicen cosas con tu compañero y ni te acuerdas lo que le estás diciendo pero todo eso es la adrenalina que tienes encima y yo veía que la afición me llamaba a Chen y Chen y yo saludaba a todo el mundo y yo me acuerdo que había y andabas con con tu hermano creo o un familiar o algo así no no el primo mi primo ese es un personaje de verdad ese man entraba a todos los estadios ese man se metió dos veces al Rommel al Rommel Fernández de verdad el día que clasificamos al mundial se metió en serio pero o sea es primo tuyo primo primo sí y en estos días se metió también no viste que habían vetado a Panamá que no sé qué pero ahora le quitaron la suspensión ese fue el que se metió otra vez yo así él me dijo si ustedes están ganando al minuto 90 me voy a meter yo le dije hermano aquí no estamos en Panamá aquí no estamos en Panamá tú te metes aquí yo no sé quién te va a sacar sí por suerte Dios sabe cómo hace la cosa o sea que el primo tiene costumbre de meter el vestal y él estaba ahí mismo atrás de la banca estaba ahí mismo atrás de la banca así que ese hombre iba ahí para el cuadro o sea que se iba a ir directo directo al bote aquí en un país extranjero y no le importaba nada te lo juro yo le dije acá no estamos en Panamá hermano no sé qué vas a hacer y eso no me la sabía y eso no me interesa yo me es el primo famoso todo esto el Chucky siempre me preguntan por él Dustin habla, chatea y todo con él con ellos es un personaje la verdad entonces me acuerdo que lo busqué a él lo busqué le dije a los policianos no déjenlo entrar que los policianos no lo querían dejar entrar obviamente porque mucha gente se quería meter y él le dijo no que él es la única persona que yo conozco acá que no sé qué le pidieron creo el pasaporte o algo para decir a Panamá y bueno yo me fui así como voy caminando veo que viene corriendo el loco atrás y yo dije ¿cómo tú entraste? le dije no yo le dije ahí le enredé y le dije una cosa y se metió ahí entonces y ahí la locura hermano la celebración nada más acordarme hasta que me emociono porque es un momento lindo o sea quedar campeón así sea en una liga de barrio o sea que es lo más lo más grande que hay en un torneo que estás jugando o sea es la mayor te imaginabas vos o sea cómo se ponía en la celebración porque yo venía adelante del bus y obviamente costó un mundo pasar porque desde el Congo toda la gente afuera de las casas quemando cosas o sea se lo decía Kevin wow me pongo a recordar otra vez y siempre siempre que me recuerdo se me eriza la piel porque es una sensación que yo personalmente nunca la había vivido una locura ya me habían dicho el profe me dijo no sabes lo que es quedar campeón acá o sea pero no te digo acá en el saludo acá en FAZ puedes quedar campeón en cualquier equipo y todos los jugadores le dicen pero quedar campeón en FAZ es lo máximo que hay en este país a nivel de liga y la verdad cuando bueno ya celebramos todo agarramos la medalla el trofeo no vamos a Santa Ana yo lo estaba pensando porque te digo la verdad tenía un dolor de cabeza en ese momento me entró yo no sé por la emoción la misma adrenalina entonces como me cayó como me bajó me dio un dolor de cabeza y de tanto gritar también en el partido entonces cada vez que hablaba un poquito fuerte me soplaba esto aquí me dolía yo quería quedarme y me decían no no te puedes quedar vamos a Santa Ana que no sé qué y yo bueno vamos y me monté al bujú y fuimos y te lo juro o sea desde que llegamos al Congo prácticamente el bus tuvo que ir lento porque la calle estaba llena 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 de gente pero desde que salimos del estadio había gente al lado o sea que iban en su carro que también me imagino que iban para Santa Ana y wow yo la verdad nunca había vivido algo así te lo juro lo único que se compara es cuando clasificamos al Mundial con Panamá cuando clasificamos al Mundial con Panamá en serio tanto así la comparación que la caravana fue o sea imagínate clasificada al Mundial ya no es un equipo obviamente es todo el país la capital se llenó la caravana pero te lo juro hermano yo creo que ni así se compara la cantidad de jugadores de personas que había que armar era una locura yo cuando entramos al parque te lo juro que demoramos como 40 minutos ahí mismo en la entrada para llegar y yo tengo video todavía yo grabé así a la gente cuando vi eso yo digo wow nunca había visto tanta gente Santa Ana y viajo todos los días nunca había visto tanta gente pero me imagino que la gente de Santa Ana de todos lados fue y bajarte ahí la gente como le pegaba al bus te daba la mano tú le dabas la mano a todo el mundo y ya cuando te bajas del bus que te hicieron me acuerdo que hicieron como un pasillo en que la gente te abraza y luego ves gente ahí vía hasta amistades que tenía de acá o sea claro a mí también me emociona solo acordarme eso es lo más grande la verdad y luego cuando llegamos a la tarima eso fue un descontrol total yo me tomaba fotos con todo el mundo y me decían la gente te amo te amo que eres el panameño que más amamos que no sé qué y le decía yo también lo amo yo también lo amo y todos juntos y la gente llegaba y te abrazaba y lloraba gracias gracias o sea ahí te das cuenta en realidad lo que mueve fácil lo que mueve y lo que la gente quería eso porque una cosa es que todos los días te digan hey queremos el título pero en onda de hey por favor si puedes pues ya otra cosa es vivir la realidad cuando pasa eso y yo ya como gente o sea señores entonces estoy hablando de señores señores gente de 50 60 años dándote la gracia y llorando claro y sobre todo esto ya es algo personal bueno lo hablábamos también fuera de cámara pero hace bien decirlo para dimensionar lo que representó mi padre que ya en paz descanse inculcó no solo a mí creo que a toda mi familia fascista de corazón bueno ya los conoces y bueno él no lo pudo ver campeón al faz porque se fue antes pero te da esa satisfacción de saber que que lo que anhelaba tanto alguien que amas se logra después de una década entonces es como esa doble satisfacción de por vos de verlo por primera vez y saber y acordarte de esa persona en ese momento de decir bueno papá ya es campeón tu faz me imagino que así como tú o sea muchas personas tendrán historias similares o así porque imagínate 11 años 11 años y medio 11 años y medio que no se ganaba o sea hay mucha gente que ni siquiera que han partido de este mundo sino que están en este mundo y no habían podido ver a faz o sea te digo ponte niños que tenían 9, 10 años o sea hasta 12 que todavía ahí eres chico o sea no se acuerdan muy bien y ahora con tantos años o sea por primera vez verlo me imagino que eso debió ser otra cosa pero a mí como te digo lo que más me quedó fue eso o sea gente dándote las gracias por hacerlo como el fútbol te puede hacer tan feliz o sea yo me acuerdo una señora yo le voy a poner como 60 años yo me imagino que ella sí ha visto al faz ser campeón pero o sea la señora llorando eso me llegó bastante yo decía gracias panameño gracias te amo te amo hijo quédese quédese aquí siempre me decía quédese aquí siempre aquí lo queremos mucho y lo respetamos increíble y yo decía wow pero o sea un niño de 20 años o sea te lo acepto porque en primera vez obviamente la primera pero la señora que ya ha visto me imagino que un montón de títulos para que veas la presión que había y yo me imagino y tú lo puedes decir sí que fue distinto la presión en cuanto también a lo que joden los aficionados contrarios tú tendrás amigos que son de otro equipo y todos los que joden esos años si viera mi grupo de whatsapp ese día pero o sea yo mandé mensajes creo que me acabé todos los contactos de aliancistas de aguiluchos de todo que tenía y que hace años me pasaban jodiendo ese día una liberación extra yo me imagino que ese día todo lo que son de otro equipo quitaron las redes silenciaron a todos los pasistas ese día porque la verdad que esa alegría uff el esta si es lo más grande que hay y ojalá se pueda repetir hermano porque ya imagínate una es linda imagínate un bicampeonato exacto y bueno hermano que con esto ya cerraríamos la verdad es que esperemos que se dice bicampeonato solo habíamos salido de esta mala racha gracias a Dios se ganó ayer sufrida porque fue sufrida yo estaba narrando el partido y se sufrió bastante porque como lo que hablábamos hay equipo y esperemos que este año también se logre el campeonato de nuevo yo hablaba con el profe siempre después los partidos por lo menos un día como hoy que es de recuperación que es un poco light suave me decía los partidos anteriores que perdíamos tranquilo ya vamos a ganar todos ellos me hablan así porque como lo que estábamos hablando como todos me ven así como serio imagínate que me ven serio después los partidos como llego y ahí si te digo la verdad ahí si llego bravo el día si hay un día que a mi no me gusta entrenar es el día siguiente de que pierdes un partido es como todo te cae mal entonces el profe siempre me dice tranquilo ya van a caer los goles ya van a caer los goles y yo le decía no no yo estoy tranquilo porque estamos jugando bien si el fútbol fuera como el boxeo seguro tuvieramos invito en este torneo porque por decisión o sea por fútbol estamos siendo mucho mejor que los rivales lamentablemente el fútbol no es boxeo le digo al profe el fútbol hay que meter los goles o sea la única preocupación mía es que no hemos hecho goles pero por fútbol no o sea si tú ves los partidos o sea y la gente sabe estamos jugando muy bien creo que es mucho mejor que el torneo pasado pero al final la gente te lo juro y no nadie me puede decir que no la gente prefiere jugar feo y ganar a jugar bonito y perder y es algo lógico aunque lo ideal sería y es lo que quiere el profe jugar bien y ganar sería lo perfecto pero no siempre se da por X o Y circunstancias o sea no se puede tener todo en la vida ayer creo que fue eso se jugó bien sí 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 se jugó bien obviamente también hay errores en el juego hay errores en todos los partidos vamos a cometer errores pero como hablaba y lo decía el profe hoy en la charla siempre es mejor corregir los errores ganando porque los errores se minimizan cuando se gana en cambio cuando pierdes o empatas los errores se ven gigantes como como el tamaño de una casa entonces yo creo que vamos por buen camino como te dije tenemos mucho mejor mucho mejor equipo para mí que el torneo pasado hay una buena química hay una buena unión yo creo que tenemos todo tenemos a a la afición de nuestro lado unida y yo sé yo sé que la afición se molesta porque quieren ganar siempre pero yo también estoy segurísimo que sea como sea que entremos a cualquier lugar a la semifinal o a los cuartos de final ese estadio va a estar lleno cuando juguemos ahí porque la afición sabe que hay equipo para quedar campeón por ahí también exigen mucho porque si supieran que se les fue 10, 11 jugadores del equipo campeón pasado dirían bueno hay chance pero si es porque ven que hay mejor equipo entonces yo ni siquiera a veces como me me pidan una entrevista me dicen no invita a la gente a que venga la gente yo sé que ellos van a llegar en el momento que hay que llegar obviamente si fuera por uno ojalá llenaran el estadio todos los partidos claro se sabe que hay circunstancias hay muchos temas económicos lo que sea que no se puede a todos los juegos pero yo sé que ya desde ahora en adelante que la gente sabe que viene la etapa definitiva del torneo o sea van a ser llenos completos en el estadio y ojalá sea así porque ellos van a ser muy importantes fueron muy importantes creo que fueron el sostén del torneo pasado y yo creo que esta no va a ser la excepción ojalá que llenemos el estadio y que al final estemos el 19 ahí en el Cuscatlán ojalá eso es lo que se quiere y sobre todo ganándola va a ser mi primera final estando ya adentro de cancha así que por favor llenme porque esa experiencia va a ser única Dios quiera hermano Dios quiera Dios quiera ahí vamos a darle vamos a darle con todo el grupo como te dije está bien está fuerte y bueno ojalá se nos dé sobre todo que entremos todos disponibles que las lesiones nos respeten porque sabes que igual es parte del juego claro ojalá que nos respeten las lesiones y estemos todos disponibles para esta etapa tan definitiva que se viene bueno hermano la verdad no sé continuamos de charla la verdad porque la verdad como es lo que te dije antes cuando estás sufriendo ves que el tiempo pasa lento ahora que la estamos pasando bien he sentido que ha pasado súper rapidísimo feliz primeramente honrado porque al inicio estaba nervioso por lo que te decía pues eso es como mi jugador referente del torneo y era como una meta personal que tenía cuando inicié ya este proyecto así en su totalidad formal que dijo que vamos a ir para adelante de traer a Chen también la gente le estaba pidiendo a morir y bueno agradecido porque te había asomado el tiempo porque has venido acá y sobre todo por la amistad que ya estamos formando no hermano gracias esa es la cámara tuya para que ahí le puedas decir algo a la afición no no primero decirle a la gente que no suban más memes que Chen es muy serio porque luego te pone nervioso y no me quiere hablar no no pero ya ya fuera de broma y todo como lo dije solamente palabra de agradecimiento para todos los fascistas créanme que así solo tenga 10 meses acá en el país me siento como como si fuera uno más de ustedes estoy muy agradecido por por el cariño que me han dado por la acogida que desde el principio me brindaron por todos esos mensajes de cariño por ahí a veces son tantos los mensajes que obviamente no me da tiempo de responder todo pero créanme que así sean 3 o 4 días después los leo algunos los respondo otros le doy like otros simplemente o sea los leo porque se me da la onda pero todos todos los mensajes los leo los memes también los veo ahí en twitter cuando me etiquetan también lo veo y me río y le doy le doy me gusta nada agradecido con ustedes lo único que le puedo decir es que cada día me voy a seguir esforzando mientras defiendo esta camiseta desde los entrenamientos a dar lo mejor de mí en cada partido creo que muchos de ustedes me han dicho de que de que el partido me rajo que hago esto lo otro yo siempre simplemente entro al campo a dar lo mejor de mí algunos partidos he estado mejor otros partidos quizás no no tan bien pero créanme que siempre entro a la cancha con la convicción de de ser el mejor en mi puesto esa es mi mentalidad algunos lo lo verán como no este que se cree pero creo que la mentalidad de de un ganador tiene que ser así yo yo entro así se lo digo a mis compañeros también cada uno entre su puesto pensando que es el mejor yo por lo menos siendo defensa cada vez que voy a un duelo con un delantero o sea no me puede ganar por nada del mundo a veces te va a ganar porque nadie es perfecto pero yo entro a la cancha con esa mentalidad y y nada decirles que que para para la que sea ahí estamos soy uno más de ustedes de la familia fascista y bueno no me gusta prometer nada solo espero que primero Dios el 19 estemos en el Cuscatlán y que pase lo que pase después de las 6 de la tarde estemos todos celebrando como como el torneo pasado así que muchas gracias y y aquí estamos bueno hermano ya finalizamos ya el programa bueno era el Chucky creo que me va a me va a decirle decirle hermanito es lo que hay hermano es lo que hay entonces entonces